Solo puede haber una ganadora y esa ganadora es tambores No puede ser En este video, Ari y Abril van a competir en 3 pruebas para ver quien sera la novia definitiva de Unai Y la que gane, se lo queda para siempre Y ahora vamos a ver quien va a ser la futura novia de Unai Va a ser mio No, 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 no Vale, 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 ya esta, ya esta, ya esta chicas Unai va a ser mio porque me quiere a mi Yo soy muchisimo mas guapa que Ari Y me quiere a mi Unai Tenis un minuto para esconderos y la primera que encuentre a Unai pierde el primer punto Ya, 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 ya Jorge, corre, corre, bale Bale, bale, bale Bale, bale, bale Oye, Ari, c fin joven por aquí Que pesada Madri, mía, Unai la quiso va a liar, la quiso va a liar Estas contento o que? Si, si, si Yo quiero que gane a Any Quieres que gane a Ari Uy, y eso? Eh, bueno Me gusta mucho más Ari, sí que es verdad que Abril ¡Ay, ay, ay, ay! Me gusta mucho más Ari ¿Dónde me puedo esconder? No, no sé dónde ¿Quién creéis que sea la novia definitiva de un A para siempre? Porque la que gane lo será Ponerlo en los comentarios, Ari o Abril No sé nada, aquí es, bueno, está Vale Esto es un buen sitio Vale, vale, esto es bueno Yo prefiero a Ari, pero es que Abril la verdad que desde siempre me ha tratado muy bien Y la verdad que si gana me daría mucha pena decirle que Así que posiblemente te gusta Abril No, no, no Vea una, yo ahora vuelvo que tengo que hacer una cosa muy importante Ok, me voy a esconder ahí Estoy aquí Y ahí Así que bueno, me quedo aquí La verdad que estoy súper nervioso Más de lo que pensáis Y la que gane se quedará siendo mi novia Y le quedan Tres Dos ¡Una y una y vamos! ¡Una y a la búsqueda! ¡Vale, vale, 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 chicos! Vale, la pregunta es, ¿a abajo o arriba? Primero con esta planta ¡Vamos rápido, chicos! ¡Vamos, vamos a ir al baño! Vale, vale, vamos, 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 Unai En el baño, en el baño, en el baño ¡Vamos, Unai, vamos, vamos, vamos! La habitación de Ari, ¿eh? A ver, debajo de lo que me pude haber algo, ¿eh? ¡Vale, dos, uno! ¡Y no hay absolutamente nadie! Oye, Unai, la pregunta es ¿Está en la habitación de Ari o de Abril? De momento de nadie De la que sea mi novia Vale, a lo mejor hay alguien justamente aquí, a ver No hay absolutamente nadie, tampoco ¡Vamos a por ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Chicos, rápido, rápido! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Tres, dos, dos! ¡Y aquí la mato! ¡Uno! ¡Pum! 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 ¡Nadie! ¡No hay absolutamente nadie, Unai, tío! ¡En serio! ¡A ver, y aquí detrás del sofá! ¡A ver, a ver, detrás del sofá! ¡No! ¡Era buena! ¡Era buenísima, eh! ¡Era espectacular! ¡En esta planta no hay nadie! ¡Vamos, para abajo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Es que he escuchado un sonido de la ropa! ¡Lavando así y tal! ¡No se escucha como un sonido de la chimenea arriba! ¡¿Cómo, cómo, cómo, cómo?! ¡Que sí, que sí! ¡Me paso! ¡Hola! ¡Hola, hola! Yo no escucho a nadie. ¡Haz caso mi instinto del niño! ¡Ven! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, abre! ¡Ven! 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 ¡He escuchado un ruido y ya sabía! ¡Hola, Abril! ¡Ay, no, tío! Lo siento, pero el primer reto ¡has perdido! ¡No! ¡Ven! ¡Venga, y Ari, ¿dónde estaba? ¡Abril! Yo qué sé, no había pillado. ¡Uy, Abril! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, espera! Creo que he ganado. No sé si sí o si no, pero creo que sí. ¡Vale, chicos, vale! ¡Vale, voy a mi salón! ¡Ya ves si... ¡Tío, es que estoy harta! ¿Por qué? ¿Por qué ahora que de repente ahora ella ganan? Pues no, seguro que habéis hecho trampa. Perdona, este ha sido el mejor escondite de la casa. ¿Qué quieres? ¿Que me salga fuera? ¿Qué ha pasado? Pone Máximo Squad, no lloraría, Abril. ¡Wow! Escúchame, no es mi culpa que hayas hecho trampas, ¿vale? ¿Trampas? No, hay que tener un poco del Q para saber que te puedes esconder por partes que no son típicas. ¿Dónde estás escondido? ¿Dentro del árbol? Eh, no, aquí, guapa. ¿Aquí? Sí. Aquí se han escondido mil veces, ¿sabes? Ok, ¿dónde te has escondido tú, eh? Allí abajo, en la ventana metida. ¡Wow! ¡En la ventana metida! ¡En la ventana metida! ¡En la ventana metida! ¡Ahora, te aplaudo! 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 Chicos, ¡ya está! Para la segunda prueba hemos contratado a un juez profesional. Sí, soy profesional. Y le hemos pagado mucho dinero. Bueno, eh, uff. ¡Cállate, Nacar! La segunda prueba va a consistir en la rapidez. Una vez pondrá una cosa en la gaming y tanto Abril como Ari tendrán que encontrarla. La que lo haga más rápido ganará. Fácil, sencillo y para toda la familia. Y lo mejor de todo es que voy a estar viéndolo absolutamente todo en directo. ¡El segundo reto va a ser para la más inteligente! Abril, mira, que te va a gustar, eh. Sí, me ha gustado mucho tiempo. Unai, ¿quién es más lista? ¿Ari o Abril? A ver, no es solo de lista, también es de a ver quién me conoce más. Pues claro que yo no conozco más. Perdona, llevo yo más tiempo en la Máximo y que la Sol no conozco más a Arta y a Unai. Es lo que tiene Carillo. Es que sí, que yo me llevo muy bien con Unai y lo conozco perfectamente. ¡Ya está, ya está, ya está, chicas! Entonces, vosotros idos fuera y nosotros vamos a esconder el objeto. ¡Rápido, rápido, rápido! Que, por cierto, el objeto será justamente este. Esta figurita de StumbleGuys va a ser la que las chicas van a tener que encontrar en toda esta habitación y la que más tarde en encontrarla, perderá el segundo reto. ¡Guau! Como Abril pierde este reto, ¡Ari se va a convertir en mi novia! ¡Vamos! ¡Que empiece a esconder las cosas ya! A ver... ¡Hola! ¡Entonces escondemos la figura! ¡Ojo! ¡Que entra Guillebe! Sí, el segundo reto lo va a hacer con el Tito Guillebe. Así que coge y vete por la puerta. ¡Uno! ¡Está echando harta! ¡Sí, sí, sí! ¡Le está echando! ¡Qué locura! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Esto se pone aún más interesante! ¡Fuera! ¡Hoy te quedan peces también! ¡Eh! ¡Sí, tío! ¡Es bien! ¡Estamos igual! ¡Claro que sí, tío! ¡No has copiado! ¡Maldito Guillebe, tío! ¡Ahora tiene que venir a interrumpir! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Ari y Abril están súper picadas a ir fuera! ¡A ver, Abril, vas a ir tu primera! ¡Eh, sí, venga! Porque tú lo digas, ¿sabes? Sí, vas a ir tu primera, tío, tío. ¡Eh, no! Escúchame a mí, tú no me mandas. Así que vas a ir tu primera. A ver, pues chicos, dejar 30.000 likes si queréis que vaya a Abril primera. Pues suscribiros si queréis que vaya a Abril primera. Va a ser tu primera, que lo sepas. Eh, que no, Ari, que vas a ir tú y punto ahí. Y no hay nada más que hablar. Bueno, da igual, voy a ganar de las dos formas, así que haz lo que quieras. ¿Qué se tiene que hacer exactamente? Que no me he enterado. Tiene que esconderlo y la chica que menos tarde pues gana el reto. Veis, ¿dónde la podemos esconder? A ver, no sé, aquí. Vamos a ver, están dando vueltas por la habitación. Tiene que ganar Abril, porque Abril es mucho mejor, tío. ¿Dónde lo esconderán? Es muy importante esconderlo bien y en la gaming la verdad que no hay mucho espacio. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Ari o Abril? Coger este botón rojo, pulsarlo, que es totalmente gratis. Siempre hay en los diarios, absolutamente todos los días a las 8 y 40, hora española. La estamos rompiendo, literalmente. Así que suscríbete a la Maximo Squad para pertenecer a la mejor familia y la familia que más rabia está creciendo en absolutamente todo YouTube. Y a ver si podemos llegar a 30.000 pedazos de likes, chicos. Ahora se están peleando por quién va a ser la primera. Voy a entrar yo y voy a decir que Abril. ¿Por qué? Porque sí, porque Abril es más baja. Yo quiero que gane Abril. Que no, tú ponlo en un sitio donde pueda ganar Abril. Yo lo tengo. ¿Dónde lo vas a poner? ¿Estás viendo estos, no? Eh, sí, un rollo de papel. ¿Qué pasa con el rollo de papel? ¿A que tú lo ves? Pues ya no lo ves. ¿Eh? Creo que lo han escondido detrás del monitor de Arta junto papel o algo así. ¡Va, cállate! Tú no tienes que hacer pensar en Abril y dejar de pensar en Nari. Vale, pues me gusta este sitio. Este sitio ya te digo yo que va a ganar Abril. Y yo no voy a hacer trampas. Así que tenemos sitio. Ari, voy a ganar yo y parece que no lo entiendas. Es que no tengo que entender nada. ¡Ay! Estás pelea. Estoy viendo yo por aquí. ¿Quién va a ir la primera? ¿Tú o tú? ¡Ella! 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 Tienes que ganar esta aprobación. ¡No! 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 ¿Por qué apoyas a Ari? ¿Estás preparada? Sí, supongo. Bueno, no, apoyo a Ari en Abril. Es que si no apoyó a Ari ahí se hubiera cabreado conmigo, ¿sabes? Sí, pero... ¡Yo campía el tiempo, tía, tía! ¡Vale! ¡Vas a ganar, eh! ¡Ey! 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 Vale, está dando vueltas por la habitación. Obviamente tiene poco tiempo. Tiene que ir muy rápido si quiere ganar. Está mirando por las estanterías, el sofá, absolutamente todo. Pero es un sitio muy difícil de encontrar. Vale, vale. Está dando vueltas. No, por aquí no está, tío. Vale, por aquí está. ¡Te vas calentando! ¡16, 17! ¡Vale! 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 ¡Está caliente! ¡Una mochila! ¡Una mochila! ¡36! ¡37! ¡Casi no hay absolutamente nada! ¡50! ¡50! ¡50! ¡Bastante frío de momento! ¡5! 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 x Benito! ¡5! ¡9! ¡4! ¡5! ¡5! ¡5! ¡8! ¡5! ¡5! ¡5! 1! 7! en el sofá, templado, templado, por ahí está caliente, 18, 19, 20, vamos ahí tía, vamos espabila, ahí te enfrias un poco más, ahí más caliente, 27, 28, 30, 30, más fresquito, hace frío, por aquí hace frío, ay que frío, ay calientito, caliente, que caliente, te estás quemando por la cabeza, 45, 46, 47, 47, 47 segundos, uy que te queman la cabeza, 57 con 10 y 8, es que me estaba confundiendo, yo pensaba que estaría por ahí, ¿crees que has ganado? No lo sé, no lo sé, porque, o sea, esto más que inteligencia, y conocer a Unai es ser hábil, ¿sabes? O sea, ser ágil y pensar rápido, entonces no es inteligencia ni conocer a Unai para nada, no lo sé. Bueno, vamos a ver, la ganadora. Bueno Unai, dilo tú mismo. Y la ganadora ha sido... ¡Ari! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Le ha sido suerte, hija, que ha sido suerte. Sí, venga, suerte. Chicas, tercer y último reto. Y para la ronda final me acompañarán Franela y Guillebe. ¡Sí! ¿Estáis preparados? ¡No! ¡O sea, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más o menos! Así que, vamos a ver la última ronda. Última reto, ahora sí que sí, detector de mentiras, vamos a ir haciendo preguntas súper interesantes sobre Unai, y la que gane definitivamente va a ser la novia de Unai. ¡Uff! ¿Estáis preparadas, chicas? Sí. ¿Estáis... me vas a perder, así que tranquila. Vale. Me da igual. Ah, te da igual. Si te da dato igual, pues, entonces, soy yo la novia de Unai. ¡Uff! ¡Es que hoy, hoy, hoy! ¿Por qué sé que voy a ganar? Así que... Bueno, 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 vamos a calmarlos. Amigos, sinceramente, no quiero saber absolutamente nada de la tercera ronda, solamente quiero saber el resultado. Crucemos los dedos por Ani. Yo, mientras tanto, voy a jugar una partida de Stamper Guys. Quien gane, habrá ganado todo el juego, eh. Pues va a ganar a abrir lógicamente. Yo, la verdad, es que no lo sé. ¡Vamos allá! Primera pregunta. Para la primera pregunta no vamos a utilizar el detector de mentiras, porque esta pregunta es muy básica. ¿Cuál es el color favorito de Unai? A la de tres lo tenéis que decir, ¿vale? Una, dos y tres. Verde. Y el punto va para Ari. ¡Venga! ¡Bien! Ha sido más rápida. Siguiente pregunta. ¡Dios, el primer mapa me encanta, tío! Pero no sé por qué, chicos, acabo de empezar justamente el último, tío. ¿Qué me pasa? ¡Por favor, no, tan rápido, tío! Vale, me convierto en pelota. Vale, justamente voy por aquí. Mira, chavales, como yo me clasifique y las otras personas, no, saliendo el maldito último, soy el maldito mejor jugador de Stamper Guys de la historia. Vale, por aquí, tranquilamente voy por aquí. La bola de esquivo, perfecto. Me convierto en pelotita, salto por aquí. ¡Qué fácil, chavales! ¡Qué fácil, o sea! ¡Ni acabo de clasificar, hermano! ¡Sí, tío! No te olvides financiar el código arte yéndose hasta el final de la tienda y poniéndolo para apoyar el canal. ¿Cuál es la asignatura que más odia Unai? Ostras. ¡Vuela! ¡Mu! ¡Mu! ¡Cómo me gusta que Natalia haga las preguntas! Vale, ya la tengo, ya la tengo yo. Vale, creo que ya la tengo, pero no estoy muy segura. Yo no estoy segura. Estoy entre 3, así que déjame pensar, ¿vale? Vale, Unai, yo sé más o menos que no te gusta mucho estudiar, pero no sé cuáles son exactamente. ¿No las sabes? No. A ver, yo estoy entre 2, pero yo creo que la que más es... ¡No lo digas! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vuestras respuestas en 3, 2, 1! ¡Inglés! ¡Catalán! ¡Y acertado! ¡Mami! ¡Mami! ¡V源! ¡Máximo, 24 de la gente está empatado! ¡Madre mía! Si te subes a las nubes. ¡Rejala! ¡Déjate! ¡No, no! ¡Pringada! ¿A qué vas pasando? ¿Vamos empate preference? ¡Mueno! ¡Mueno! S flagsiona, se limpia en este mapa. ¡Que la verdad es que no me gusta mucho pero bueno, es lo que hay! Madre mía que se está liando ahí. He escuchado tu m Istanato y grito estas chicas. ¡Ay, ay, ay! Papá, ay, ay, papá. Vale, porque la gente está buena y no se está eliminando absolutamente nadie. solamente quedan dos preguntas y la última será con el detector de mentiras cuál es el cantante favorito de una industria piensa piensa mientras abril tú qué crees yo tampoco lo sé a ver no sé yo estoy entre muchos pero claro es que es difícil no lo sé ni yo porque me gustan todos los tipos de a ver yo me puedo hacer una idea más o menos por los ríos y cosas que subes y como vistes es fácil adivinarlo chicas ha llegado el momento en 3 2 1 y acerta ojo pero un poco más y le escuchan los los pájaros de arriba relájate el siguiente pregunta no y la final va a ser justamente en este mapa que odio o sea lo admito con todo el corazón odio este maldito mapa o sea lo odio pero muchísimo pero voy a intentar ganar por vosotros chavales lo que pasa es que tengo que estar siempre concentrado y hay gente muy buena y chavales no me fastidies tío me ha dado un tío con pum así con las alas de helicóptero dios es que por ese día que esta partida no lo iba a ganar me cago la leche última pregunta antes del detector de mentiras y la pregunta es poner atención cuál es la marca de ropa favorita de una y fácil que la tengo que muy bien que puedo tenerlo aún es que si somos no decimos de compras y te puedo comprar la marca que tú quieras que motivada donde va y la respuesta en tres dos una vida en la vida le he visto yo con una cosa digo yo pensaba que la chaqueta negra la vida ya está lo tienes todos los zapatos nike las sudaderas nike todo en el jd se lo compra bueno da igual es lo que es decir así que bueno 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 vamos a trabajar en citas y todos los aires sabéis que no quiero director de mentiras vamos a hacer la pregunta más tocha del mundo madre mía madre mía esto está ardiendo y la pregunta es en qué parte me gusta más que me den un beso madre mía es que una y yo creo que pues es que no estoy indecisa yo prefiero no imaginarlo venga y tu respuesta es 3 2 1 en la frente y tu respuesta es 3 2 1 en la boca vale vení vení las dos horas del veredicto final en la concurso de quien sabe más sobre una y ha estado muy reñido pero sólo puede haber una ganadora y esa ganadora es tambores no puede ser no puede ser abril y una y son novia la mafia rusa vive al máximo somos lo más vive al máximo suscríbete al canal